Vamos a invitarlos a ver el siguiente tema, el estilo y el sabor de Uriel Reyes De la música que se baila y se goza acá, en el barrio de San Juan Hoy para el síndrome, toda la dinastía busca la banda de tres chipotes De publicidad es el Rafa y la banda que hoy nos acompaña ¡Vamos a ir la vacía! ¡Venga el sabor de la cumbia! Uriel Reyes ¡Venga para el look de sus 20 esposas! Uriel Reyes La banda de Balcones del Sur Uriel Reyes ¡Vásela! ¡Venga ese Rafa! ¡El Charmin! ¡Viene el sabor! ¡El síndrome! ¡Esa puta! ¡Innastía busca! ¡Ato somos de la noche de Balcones del Sur! ¡Van el cuero y el pelé del pancho! ¡Misa y Jada! ¡Echo es toda la TNT! ¡Pareceba! ¡Echo es su gran amor! ¡Fernández! ¡Azambatazor! ¡Petela! ¡Casitas Mix! ¡Venga pa! ¡Caleño Mix! ¡Todo la banda de alto nivel! ¡Vincent Records! ¡Siempre con los reyes de corazón! ¡Publicen!! ¡Publicen si el Rafa! ¡La banda de los Ángeles de El Corre! ¡Saludos para el Gato! ¡Aicala! ¡Aicala Basíter Burras! ¡Eginister! ¡Satana! ¡Venga para Colet! ¡El Sato Santos! ¡Hay allí! ¡El Pandoro Pepe! Caleño, Dígase, pasa, se retira, gracias Venga, para el jefe, choca hasta la banda del barrio Caleño, Dígase, para el lecho será muy bueno Hasta San Bandazán, Tetera Gracias a Padilla, Sirena, Amar Estela Activa, Mujicic Ella, Sapo, hace chamangos de pieles de hermosa quinta Y se grana, Mujicic, se va a desbaratar Ese tipo es bien pervertidote Armando, Tierra, Sigurio, Dígase Perrecia reveladora La unjo de Ignacio Rosa La hermosa, la dicha Mamacita La que baila bien sexy La música y el sabor de la bella Baila para el sal Hay en esta noche De J.T.A.G.E. Y nos traigamos leños El sal F.A.G.E. F.A.G.E. Su papá mando cumple Música Siempre más Música Bácila Bácila Y el Kikini La bolina es de Chilaca Música El carnaño es de Richard A los chicos increíbles Soy yo ese perro para ellos Uriente Constelación Constelación Los chicos Constelación La música y el sabor de la bella Salsos, chamocos, infieles Este es todo el bando de otro Ana en la colosa Mamor el barbilla Caleño, amigo Para todo el bando de la zona sur Más, 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 más Máster maníacos Paco de la zona sur Poison Records Pobrino Salsero El señor Daniel Amigo Don Paco Es de la zona sur Casi Cumbia Allí siempre hay un rey de corazón Poison Records Venga para el tanque Su pequeña hernera La bala de la zona sur Que la saluda Luque Sara En la chica Chile Que la saluda Luque Sara Que la saluda Chicas Chile Gracias Chuchito Venga para Diego El pequeño Diego El gran amor pizza Poison Records Cacos de la zona sur Pa'l Pimpuya Se damos los pitas Toda la banda siempre Con el rey Ya llegó su papá Su padre Su padre es el demonio Para el lector El imperio de los favoritos De Xenaca Que hemos dicho Para Breque Crohn El bebé Toquich Pasa la muerte En esta noche En esta noche Todos los perros callejeros Para el lector 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 Que no se puede En esta noche En el lector En el lector En San Francisco De Mundo Crecín Acostumbró A constelación El Chophedo Hasta Morín Este es el Padrino 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 La Niña Cacitos Migos Lejano y Leches Ya venimos, ya llegamos conmigo, nos reportamos Aquí Quintra Polines de Chileta, Martín Carnalitos del Valle Echar pan a nuestros chicos increíbles City Pack L, del alto la banda mil amores Evo Marcos, el Perlín, Yobas, su gran amor, Bumbo Venga pa'l Gaitán, Sandra, Mechal, su gran amor, Bumbo El Moreno, Rosy, Teques de la Ciénica Pagani, su gran amor, Estal El Enano, la gente de la Mirabaya El Carnito Artón, el Borracho, Digi, Sabo y su gran amor, Beto Una banda reveladora, activos, Monquiqui Poco, Cometines, Blut San Perlín, Zacachimán, Paz, Demo Su gran amor, Michelle El Imperio de los Favoritos de Chonoca El Pijín, su gran amor, Silvia Lo que viene, Uriel Reyes Gracias, gracias, gracias En cuanto a su gran amor, yo soy Chicas Plasmáticos A Uri, compláceme Para el Quision Records, su gran amor, la chismita y toda la banda Esta es la música de Uriel Reyes En alto nivel que nos acompaña, me compláceme con la derecha Mi sueño para el cachete, su gran amor, Beto Y el bebé que viene en camino ¿A poco si el cachete puede? ¿A poco si el cachete puede?